Buenas noches, con esta decisión se desactivan las consecuencias negativas que pudo haber tenido esta huelga para la población y sobre la que se tejieron muchas expectativas. Durante todo este lunes el presidente del sindicato agotó una agenda de contactos y negociaciones con instancias públicas y privadas para reclamar una mejoría en las condiciones laborales de los transportistas de combustibles. Un 35% de aumento salarial para los conductores que tienen de 1 a 5 años y de 6 a 10 años un 30% y de ahí en adelante un 25%. Para las empresas que tienen la dualidad de salarios y viajes estamos pidiendo unos 20 mil pesos de salario base y 2 mil pesos por cada viaje que realicen los conductores. Carlos José Martí, presidente ejecutivo de Zúnix y Tropigás, al hablar a nombre del empresariado acordó un compás de espera con Morillo hasta el 31 de julio para analizar con sus pares la necesidad de responder las demandas de los choferes de hidrocarburos. A mí me llamó el ministro de Industria y Comercio y yo correspondiendo a un llamado del gobierno he venido a cooperar con esta situación y sí nosotros cumplimos y me atrevo a hablar generalizando. A la reunión con el ministro de Industria y Comercio José del Castillo Sabiñón no hubo acceso para los medios de comunicación. Tampoco fue posible obtener una reacción sobre el encuentro con los transportistas pese a los esfuerzos realizados por Noticias S&N. Ya se han hecho recurrentes estas convocatorias a huelga de los transportistas de combustibles para reclamar condiciones laborales que consideran justas. Resta esperar que esta vez las promesas sean cumplidas. Buenas noches.